Muy buenas a todos chicos y chicas, nos acaba de llegar un nuevo juguetito para nuestro set-up Esta vez tenemos un brazo para el micrófono Aquí tenemos lo que viene siendo el dibujo del brazo Es de la marca ABIC Así que nada, vamos a abrirlo y os voy enseñando lo que hay dentro Estamos abriendo la caja ahora, mirad que bien viene Bueno, primero de todo tenemos la esponjita para ponerle al micrófono, que esta no tenía Vale, viene también un adaptador Por una banda la esponja Luego tenemos el adaptador, que esto bueno, será para ponerle al micrófono Y al brazo Vale, aquí también tenemos las cintas para que quede sujeto el cable del micrófono ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a abrirlo, ¿no? Para saberlo A ver si podemos Vale Esto supongo, bueno, ahora no sé bien bien qué es Pero supongo que es para sujetar Vale, esto iría así Esto a la mesa lo pondríamos Y lo dejaríamos así Para, para, esto sería el adaptador del brazo para la mesa Así iría Bueno, esto ahora se ve un poco complicado Pero una vez esté montado ya estará bien Y luego también tenemos Bueno, lo que viene siendo el brazo Aquí nos dice Con cuidado Que si te da un golpe Te puede hacer pupita Así que de momento esto no lo vamos a abrir Luego, ¿qué más tenemos? Luego por último tenemos Vale, sí, el Bueno, no sé cómo se le llama esto Esto es para ponerlo a la mesa Esto es para ponerlo a la mesa Bueno, lo tenemos que ir enerdoscando Para que quede sujeto a la mesa Así Que supongo que será para aguantar esto O alguna cosita de esta Bueno, una vez lo tenga montado, chicos Ya os, ya os lo enseñaré Os pasaré una toma por aquí De vídeo Así que, nada, vamos a montarlo ahora Pues así quedaría, chicos Como podéis ver Es adaptable A cualquier posición Se puede girar Y luego para pregar Pues así Y ya estaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!